Integridad de datos Una de las actividades más importantes que realizarás como curador es la de mantener la integridad de los datos. La integridad referencial es un sistema de reglas que debes aplicar al crear una llave foránea. Son utilizadas en las bases de datos relacionales para evitar que la información se borre o modifique accidentalmente, generando errores. La actualización y borrado en cascada son dos opciones que deben seleccionarse cuando creas una llave foránea, pues te ayudarán a modificar o eliminar un registro que tengan datos relacionados en otras tablas. Para activar estas opciones y cambiar o eliminar de manera automática el valor de la llave foránea en todos los registros relacionados, haz lo siguiente. Selecciona la llave foránea y en las columnas de Update y Delete, escoge la opción Cascade. Da clic en el botón Actualizar. Tome en cuenta lo siguiente. Al relacionar tablas, la llave foránea de una tabla debe ser la llave primaria de otra. Cuando modifica o elimina el valor de una llave primaria, verifica que el cambio se haya realizado en la tabla relacionada. Si los registros en la tabla relacionada a esa llave no tienen la opción Cascade, no se actualizarán y aparecerá en la leyenda NULL. Por ejemplo, si en el campo ID proveedores modificas en el valor 001 a 010 y además eliminas el registro 003, automáticamente en la tabla Productos se actualizarán y se eliminarán todos los datos relacionados. Si estas dos opciones no están activadas al momento de realizar las modificaciones, el sistema informará un error cuando intentes hacer los cambios. Gracias por ver el video.